Curiosidades del espacio exterior, la inmensidad del universo. Te damos la bienvenida al video de hoy, donde daremos un breve recorrido por algunos de los asombrosos alcances y distancias del universo. Descubriremos algunos datos fascinantes que te dejarán con la boca abierta. Desde la vasta cantidad de estrellas en nuestra galaxia, hasta la distancia entre las galaxias más lejanas, nos adentraremos en la enormidad del universo y trataremos de comprender su inmensidad. Prepárate para un viaje asombroso y sorprendente a través del espacio exterior. ¿Qué crees? El tamaño del universo. El universo es inmensamente grande, tanto que es difícil de imaginar. Está compuesto por miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Para darnos una idea de su tamaño, si la Vía Láctea, nuestra galaxia, tuviera el tamaño de una moneda, Andrómeda, nuestra galaxia vecina más cercana, tendría unos 50 centímetros de distancia. El universo observable tiene aproximadamente 93 mil millones de años luz de diámetro, y eso es solo lo que podemos ver. El vacío del espacio, aunque el universo está lleno de estrellas, planetas y galaxias, en realidad, la mayor parte del espacio es un vacío casi perfecto. La densidad media de materia en el universo es muy baja, aproximadamente un átomo por metro cúbico. Esa es una de las razones por las que es posible que las ondas espaciales viajen a través del espacio sin chocar con partículas. Las estrellas de neutrones y los agujeros negros son objetos extremadamente densos y compactos que se forman cuando las estrellas masivas mueren. Las estrellas de neutrones tienen un diámetro de solo unos 20 kilómetros, pero contienen una masa hasta dos veces la del Sol. Los agujeros negros, por otro lado, son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. La masa de un agujero negro puede ser millones o incluso miles de millones de veces la del Sol, y todo se concentra en un punto llamado singularidad. La expansión del universo, el universo no es estático, está en constante expansión, desde el Big Bang, hace aproximadamente 13.800 millones de años. La teoría de la inflación cósmica sugiere que el universo se expandió a una velocidad asombrosa, en una fracción de segundo después del Big Bang. Esta expansión continúa hoy en día, y las galaxias se alejan entre sí a medida que el mismo espacio se expande. La energía oscura, una forma misteriosa de energía, es responsable de esta aceleración en la expansión del universo. Si te está gustando este contenido, no olvides darnos un me gusta y suscribirte. El misterio de la materia oscura y la energía oscura, la materia oscura y la energía oscura, son dos de los mayores misterios de la astrofísica. La materia oscura, es una forma desconocida de materia, que no interactúa con la luz, pero tiene efectos gravitacionales sobre la materia visible. Comprende aproximadamente el 27% de la masa del universo. La energía oscura, por otro lado, representa alrededor del 68% del contenido energético del universo, y es responsable de su expansión acelerada. A pesar de que aún no comprendemos, completamente la naturaleza de estas sustancias, su existencia, se infiere a través de sus efectos gravitacionales y la evolución del universo. La edad de las estrellas y el universo, las estrellas, tienen diferentes edades y ciclos de vida. La edad del universo se estima en unos 13.800 mil millones de años, y la estrella más antigua conocida es la HD 140.283, también llamada estrella de Matusalén, tiene aproximadamente 14.500 mil millones de años. ¿Cómo puede ser esto posible? Los científicos creen que la medición podría tener incertidumbres. O que la estrella se formó poco después del Big Bang y ha sido desplazada hacia nosotros debido a la expansión del universo. Exoplanetas y la búsqueda de vida extraterrestre. Los exoplanetas son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas fuera de nuestro sistema solar. Hasta ahora se han descubierto más de 4.000 exoplanetas y este número sigue creciendo. Algunos de estos exoplanetas se encuentran en la zona habitable de sus estrellas, lo que significa que podrían tener condiciones adecuadas para albergar vida. La búsqueda de vida extraterrestre es uno de los temas más apasionantes de la astrofísica y nos acercamos cada vez más a encontrar mundos que puedan albergar vida tal como la conocemos. Las estrellas que forman metales, las estrellas, son fábricas de elementos químicos. Todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio se forman dentro de las estrellas a través de la fusión nuclear. Cuando una estrella muere, estos elementos se dispersan por el espacio, enriqueciendo el medio interestelar y dando origen a nuevas generaciones de estrellas y planetas. De hecho, todos los elementos que componen nuestro cuerpo y la Tierra fueron creados en el corazón de estrellas que aparecieron hace mucho tiempo. El espacio exterior está lleno de maravillas y misterios que aún estamos descubriendo y comprendiendo. La inmensidad del universo es un recordatorio constante de lo pequeños que somos en el gran esquema de las cosas y de cuánto más hay por explorar y aprender. Recuerda que para nosotros es muy importante leer tus comentarios y saber qué crees. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de las curiosidades del espacio exterior. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia y que te inspire a explorar y descubrir todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Hasta la próxima aventura.